¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, en el título, en la miniatura, nos lanzamos al backfets. Como pueden ver, andamos aquí en el autódromo Pegaso, amigos. Vamos a ver esas pinches navesotas que andan bajando por ahí. A ver arrancones, amigos, así que vamos a ver todas esas naves perras. Y así comenzamos este nuevo video. Vean, amigos, esas chulatonas que hay. La neta sí es de nivel el evento. Veamos. Vamos a ver qué va, que ahorita nos lanzamos para allá. Estamos todo el pinche día para andar por acá. Creo que son puras azulitas las que bajan aquí. Están bien poca madre, veanla. Está bien. ¡Suscríbete! 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 amigos, así que creo que nos va a caer un aguacerazo, pues nos quedamos aquí y nos vemos en el próximo video